A mí me querrá, a mí me amará, ay, 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 ay Toda la noche hasta que se haga de día a día ¿Dónde está el grito de todas las mujeres esta tarde? A mí me querrá, a mí me amará, ay, 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 ay ¿Quieren cantar conmigo todavía? Toda la noche hasta que se haga de día canto esta melodía Toda la noche hasta que se haga de día espero por tu colega Hace tanto tiempo que te estaba buscando, hace tanto tiempo que te estuve esperando Los muchachos me estaban comentando que por la calle ibas pasando Mientras ellos te estaban mirando, vos los ibas saludando Entonces yo me puse a pensar, ¿esta chica para dónde irá? No me costó mucho saber que vos bailabas bien No me costó mucho imaginar que vos sabías Carita de alfajor, estoy esperando por tu amor Carita de galletita, tu amor a mí nadie me quita Carita de alfajor, estoy esperando por tu amor Carita de galletita, canta conmigo Tu amor a mí nadie me quita Seguimos Toda la noche hasta que se haga de día canto esta melodía Toda la noche hasta que se haga de día espero por tu compañía La segunda estrofa es pesada, sí, a mí no me gusta nada Acordarme cuando te fuiste lejos, sí, de eso todavía me quejo Lo que decían mis amigos es que te habías escondido Lo que decía la gente en el barrio que habías ido a otro vecindario Yo sabía que eras soñadora y bueno señora, el que no ríe llora Yo sabía que eras atrevida y también sé que me querrás toda tu vida A mí me querrás Carita de alfajor, estoy esperando por tu amor Carita de galletita, canta conmigo Tu amor a mí nadie me quita ¿Cómo dice? No escuché, ¿cómo? ¿Seguimos? Toda la noche hasta que se haga de día canto Toda la noche hasta que se haga de día canto esta melodía Toda la noche así